Mita Pueblo, Mita Ciudad Corazón dividido, caos y libertad Morí, hace una eternidad Ahogado en mentiras de verdad La maldad, nada más La realidad, nada más Constancia, nada más El final, por favor, que llegue ya Lloro lágrimas de cera Porque en la acera todo sigue igual Valerosos hombres decididos A matar por un cacho de pan Fuera de aquí, ¿qué va a ser de mí? Oscuridad, universal, fin Todo muerto, todo negro, todo frágil Ay, ma, ¿qué va a ser de mí? Vivo en escala de grises Estoy jodido, no tengo ni pachicles Míralos a ellos haciendo fitness Y yo muriendo cada fin Dioses en guerras por mí Imperios devastados en mi nombre No, hombres en guerras por dioses Apocalipsis, bomba de neutrones En la calle, todo me asusta No hay día, seguro en esta jungla Perdido entre la marabunda Aún no me alcanzaron sus tarántulas Vuelve esa soledad fría Yo ya te dije que aquí no te quería Bajo cero, la pie se hiela tía Pero no hay dolor, fin de la cita Trazo un camino exacto Que me lleve a donde ya había estado Ese sitio en el que estuvimos Mucho antes ya de haber nacido Somos San Rosendo Lovers En el parque nos hicimos hombres Somos San Rosendo Lovers En el parque nos hicimos hombres Somos San Rosendo Lovers En el parque nos hicimos hombres Somos San Rosendo Lovers En el parque nos hicimos hombres Gracias.